Yo tenía que explicar, o la revista tenía que explicar por qué algo que se ofrecía en la portada no estaba adentro de las páginas. Y entonces, finalmente, lo que resolvimos fue explicarlo. Yo puse una página, levantamos el reportaje, pusimos otro en reemplazo, y en una mini columna, en dos párrafos, yo expliqué que habíamos recibido esta prohibición de informar y que la revista iba a presentar todas las acciones legales que nos permitieran restablecer los derechos de información, y que esto nos parecía una censura previa simplemente inaceptable. Estuve de acuerdo en no publicarlo porque me enfrentaba a un escenario judicial súper adverso para la revista, pero sobre todo para la libertad de expresión, que era que me acusaran de desacato. Entonces, en vez de poder hacer esta defensa que hemos hecho en contra de la censura previa y por la libertad de expresión, por mí y por todos mis compañeros, hubiéramos quedado en calidad de acusados. O sea, estratégicamente, para el periodismo y para la libertad de información era un mal camino. No sé cuántos de aquí entienden lo que es el desacato, pero básicamente hubieran sido acusados de no obedecer al tribunal, y eso estaba aprobado por el hecho de que no habían obedecido al tribunal. Entonces, hubieran perdido esa causa en vez de dar la discusión en los tribunales sobre cuán injusta es esta prohibición de informar. No hubieran podido hacer ese argumento porque estarían en flagrancia si hubiera demostrado en los hechos que no obedecieron al tribunal. Y esa es la ley. Y aquí, y en la quiebra de la JIT, también en las sociedades democráticas más avanzadas, si te acusan de desacato, de no obedecer a un tribunal, eso es lo que importa. Y no, ¿por qué no cumpliste esa norma? Hemos avanzado mucho en libertad de expresión desde el año, no sé, no recuerdo cuál fue el último año en que hubo un procesamiento periodista, pero hace muchísimo tiempo que no hay procesamientos de periodistas, que no hay incautaciones de libros, materiales, etc. Y por la proliferación de los medios en internet, además, circula mucha información. En este momento se está discutiendo en el Parlamento la idea de castigar las filtraciones que se producen desde la fiscalía o las instituciones públicas, pero también castigar al que publica la filtración. Entonces, aunque no estén conectados los dos hechos, igual es la resaca que uno recibe, y qué bueno que en este caso haya tanto debate y tanto interés, porque si no se empieza a normalizar. Y después de esta provisión viene otra, y cuando no nos demos cuenta ya vamos a estar hablando con el FEMISMO. Ahora, yo tengo la esperanza que la ley que votó anoche el Senado la cambie a la Cámara, porque hay como un debate que está habiendo entre los constitucionalistas, pero el mismo Javier Couso, que es de acá, de la universidad, decía que está tan desprolijamente redactada que hasta el momento está sancionando muy evidentemente a los funcionarios públicos que filtran información y no al periodista que la divulgue, pero no costaría nada que nos subieran también a ese carro, digamos. Bueno, dice, y otros. Claro. Nosotros somos los otros. Nosotros somos los otros, está claro. Pero uno ve en el debate, en la tercera publicó los argumentos que dieron los senadores, y en los argumentos está cómo les ha afectado a personas que ellos dicen han sido inocentes, no se ha probado su culpabilidad, la exposición en la prensa. Esa es la preocupación que está en el fondo de esta discusión. Es una defensa corporativa de tomo y lomo, nomás. Y porque además si no hubiera sido por la prensa no nos habríamos tirado ninguno de los casos que hoy día conocemos y que tienen tan preocupados todos los políticos.